Mi nombre es Denis Montaka y mi tesis está enfocada en la evaluación técnica de un sistema lavado de gases en una fundición norte. La fundición norte se tuvo que cambiar el nombre de la empresa por un tema de confiabilidad que me exigió a mí la empresa en la costa abajo. La fundición norte trata minerales, trata materias primas y productos secundarios provenientes de la industria minera. El producto final es producir ánodos de cobre, ácido sulfúrico y óxido de molidero. La alta contaminación que generan todos estos procesos permitió o obligó a la empresa a implementar un sistema de gestión ambiental. El enfoque de mi trabajo es que obviamente en la evaluación técnica del sistema lavado gases, en este momento la empresa cuenta con un laboratorio donde se hace el análisis de las muestras provenientes de los diferentes etapas del proceso y del producto final. Dentro del proceso hay reactivos muy importantes que son por ejemplo ácido sulfúrico, ácido colorídrico, perclórico, nítrico. Entonces todo eso al momento de hacer el análisis en el laboratorio generan gases. Esos gases tienen que ser tratados antes de ser emitidos en la atmósfera o enviados a la atmósfera. Hace un año aproximadamente en la fundición instalaron un sistema de lavado de gases, el cual permite neutralizar y obviamente controlar todas las emisiones que se envían a la atmósfera. La actividad de titulación, mi objetivo primordial es evaluar técnicamente el sistema depurador desde un punto de vista operacional, hidráulico y mecánico. Como resultado se pretende establecer las causas que provocaron, bueno, no lo dijo usted, este sistema aproximadamente hace como una semana se detuvo, las causas se desconocen. Entonces el objetivo principal, o sea, la causa, la causa primordial es poder determinar qué provocó esta detención. Ya, obviamente, como está en estos momentos la empresa, necesitan controlar esa situación y poder poner en funcionamiento nuevamente el sistema. el... ¿Demi? ¿Por qué no está pasando la...? Sí, lo que pasa es que es como una introducción. ¿Para la... las causas que provocaron, bueno, poder definir cuáles fueron las causas que provocaron la detención del sistema y plantear mejoras, ya que permitan una operación confiable y eficiente. Los objetivos específicos son evaluación operacional, evaluación hidráulica, evaluación mecánica y proponer modificaciones para la puesta en servicio del sistema. Como metodología, en la evaluación operacional se van a efectuar toda la información de los análisis químicos que se realizan, ya sea de lo... el tiempo en que se realiza, bueno, más o menos la programación de lo que tiene el laboratorio durante el día, ya, los tipos de análisis, las cantidades y las horas del día para poder determinar las corrientes o caracterización de las corrientes raseosas que se meten en el laboratorio. También definición de los requerimientos operacionales. Evaluación... bueno, como final, evaluación técnica del sistema depurador. La evaluación hidráulica permite... tenemos que hacer toda la evaluación o todo el levantamiento del sistema que se encuentra en este momento, ya que ya son determinación de los largos, de los anchos de la tubería, las características, las bombas hidráulicas que están instaladas. También tenemos que realizar el cálculo de las pérdidas de carga que hay en la tubería, considerando también todas las singularidades que existen. Y además, evaluar si es que los equipos que están instalados en este momento son los adecuados. O sea, todo esto va a estar en función de las pérdidas del cálculo del sistema. La evaluación mecánica es la evaluación de los componentes críticos del sistema. Ya sea las tuberías, las bombas, si es que están... si su configuración es la adecuada para trabajar con esos tipos de gases. Evaluación también de los materiales de cada componente que se encuentra en el sistema. Y como último objetivo es proponer mejoras. Proponer mejoras operacionales en el sentido de obtener el rendimiento del sistema actual y obviamente aplicar mejoras en todo lo que, no sé, podría ser, puede considerarse la evaluación de los aspersores, todo el tema de los escraves que se encuentran en el lavabo de gases. La mejora hidráulica es a lo mejor proponer un equipo más adecuado para el funcionamiento del sistema y las mejoras mecánicas proponer un sistema de control o de mantenimiento de todos los equipos para poder evitar las fallas futuras del sistema. Bueno, la carta acá nos indica, bueno, el tiempo de duración de la memoria, que son aproximadamente 4 meses. La evaluación operacional del sistema se va a realizar en las primeras 4 semanas. La hidráulica, las siguientes 3, mecánica igual, y al final, recombinando toda la información, se van a proponer las modificaciones para la puesta de servicios y para la operación continua del sistema. Y como en las últimas 3 semanas se van a destinar para realizar el informe de la empresa. Los recursos serán entregados por la empresa en la cual trabajo. porque BMS es una empresa de churradora de equipo y la otra. ¿El problema es que no es grave que está funcionando mal y tiene que mejorarlo? No, lo que pasa es que el sistema está detenido. Entonces, la empresa no sabe a qué se produjo o cuáles son las causas que provocaron la detención. Entonces, a nosotros no solicitaron. Más que nada, ellos pretenden o culpan a las bombas. Entonces, obviamente hay que evaluar todo el sistema para poder determinar si es que son las bombas, si es que el sistema, si es que, a lo mejor, no sé, pues está sobredimensionado el sistema. Entonces, por eso son las 3 evaluaciones, que son la evaluación mecánica, hidráulica y la evaluación evaluacional. ¿A la evaluación mecánica, no? ¿A la evaluación mecánica, no? Sí. ¿No previo a antes que se llevan los principios dos? No, no, lo que pasa es que está el laboratorio. Entonces, eso más que nada son las reacciones que se generan al realizar los análisis. Y todos esos gases que están en el ambiente son emitidos a las bombas. Entonces, por un sistema de gestión de calidad, o sea, de gestión ambiental, ellos tuvieron que implementar un sistema de lavado de base e instalarlo ahí, en el laboratorio. Entonces, en este momento no está funcionando el sistema. Entonces, están faltando a las normas. Ah, en el laboratorio. Sí, en el laboratorio. Sí, en el laboratorio. Sí, en el laboratorio. No, no, no. No, no. No le doy una pregunta. La sugerencia es que reformules tu aceptación. No hay claridad. Sí. No se entiende lo que quieras hacer. Estás hablando muchas cosas. Es como que hacer muchas cosas, pero bueno, no hay objetivo general, primero. Muchas cosas que escribas ahí, no me queda claro lo que quieras hacer. Si tú quieres hacer una análisis causa raíz, ¿por qué estás fallando? Por lo tanto, tu objetivo tendría que ser claro. Tus actividades que escribas ahí, básicamente, apuntan a varias cosas. No sé qué es lo que quieras hacer. Utilizar la planta. Quieres encontrar el problema de la falla. No sé. Por lo tanto, si no hay objetivo general, no sé qué es lo que quieras hacer. Lo que pasa es que este sistema está detenido. Entonces, hay que hacer una evaluación. El objetivo general es hacer la evaluación técnica, pero general, del sistema. Evaluación tanto eléctrica, o sea, hidráulica, mecánica y operacional. Entonces, a la vez, nosotros vamos a proponer los cambios que se tienen que realizar para poder, por lo menos, poner en funcionamiento lo más nuevo posible el sistema. Entonces, ¿hacer la revisión del sistema de gases? La revisión. O sea, es más que nada, una evaluación técnica, porque tenemos que definir o evaluar todo lo que es el sistema hidráulico. Las pérdidas de carga. ¿Por qué? Porque no sabemos si la bomba falló porque fue mal seleccionada, o porque el sistema o falló por mecánica, por configuración del equipo. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Hay que hacer... Yo creo que hay que revisar el proceso. Sí, porque es decir que es una cosa que yo no confundí, yo creo que le llegan el proceso y no es la hora. Sí, es la hora. Entonces, eso es lo que... Por eso, yo quiero que regrese su presentación. No sé qué es la Comisión de Cienquímica que también regrese cuidadosamente. Porque la idea está bien. Me parece que hay que acotar bien lo que quiere hacer. ¿Cuál es el objetivo que tú percibieras hoy? Y eso le da más claridad a ti y sobre todo la Comisión. Y ya, os vemos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!